¿Cómo se ha convertido en la asociación de los Andes de Cajamarca? Me desempeño como especialista en fortalecimiento de capacidades a las juntas administradoras de servicios de saneamiento en el área de agua e infraestructura para el desarrollo. Llegué al rubro minero aproximadamente en el 2003, primero como asistente en una contratista para Minera Yanacocha, luego he tenido oportunidades como asistente en prevención de pérdidas. En temporadas he trabajado para Yanacocha como vigilante de canales. Para mí la minería es un proceso de escuela, formación muy retador en todo sentido, profesional y de fuerza. Trabajar en minería es retador porque aparte de lo buen profesional que tienes que ser, porque hay calidad profesional en el rubro minero, tienes que tener las condiciones de voluntad y físicas para poder desenvolverte en el campo. Yo creo que estamos rompiendo los estereotipos y por ahora tenemos ingenieras, profesionales, gente de piso que viene desenvolviéndose en el ámbito minero. Ser una mujer minera es para mí ser una mujer aguerrida, una mujer con fuerza, una mujer que no sea milana ante las dificultades, una mujer a todo terreno. Desde mi labor anhelo seguir creciendo profesionalmente y como persona y con lo que vengo desarrollando, contribuir a la calidad de vida de mi familia y de las familias de la comunidad. Quisiera ser una motivación para las diferentes mujeres de las diferentes regiones del Perú, mujeres, animémonos a incursionar en el rubro minero. Es muy retador pero nosotras podemos, si se puede chicas, solo hay que ponerle punche, garra y como yo les digo a todo terreno y deditos arriba por nosotras, que si se puede. Gracias por ver el video.